bueno hola amigos de youtube y bienvenido a mi canal Javier Alien y hoy les voy a presentar mi colecion de He-Man y los Amos del Universo de los 80 bueno primero voy a mostrar el He-Man original de los años 80 Top Toys lo vemos por la pechera este es el de los 80 de la marca Top Toys Argentina el segundo aquí tenemos a lo que sería príncipe antes de comprarse en He-Man también de Top Toys obviamente y vemos está también las versiones de cabeza dura estas son las de cabeza dura las primeras que salieron ahí vemos que tenemos príncipe Adon después tenemos a Faker también a otro He-Man que tengo que lo compre y bueno y esto sería hasta la próxima chao 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 Gracias.